Música Y se quedó mamá mía, muy triste en la puerta del gancho Y se quedó mamá mía, muy triste en la puerta del gancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mis besos Quédese por la senda, con mi vacante del sueño Quédese por la senda, con mi vacante del sueño Yo a mi vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí La mañana es la primera, pa' que te acuerdes de mí La mañana es la primera, pa' que te acuerdes de mí Aunque yo esté muy lejos del pavón que nací Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches, que yo no esté, ya me mira Si usted me va para el cielo, hoy mi alma llora y me olvida Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Esta samba es la primera, pa' que te acuerdes de mí Esta samba es la primera, pa' que te acuerdes de mí Gracias